Debe ser regulado por la autoridad, regulado y atendido, proporcionar espacios físicos, lugares donde se provoque la menor molestia a la propia movilidad, a la convivencia social. Lo que estamos viendo en muchas ciudades, sobre todo en Puebla, es un desbordamiento y una indiferencia absoluta al cierre de este gobierno, pues ya no hay acciones de autoridad para regular el comercio. Eso, y el ejemplo son, los estás poniendo tú, ¿sí? Donde sea que se va, ahí hay comercio ambulante y es un comercio ambulante que sí, es parte de una realidad social, pero está solapado por la autoridad, está solapado, así de sencillo. Los círculos de la autoridad permiten eso para beneficiarse.